Llega última llamada. Juanjo, ¿qué tenemos hoy? Pues en un mundo invadido por las prisas y la globalización, pues quedan oasis, afortunadamente, donde el tiempo se detiene y se crean piezas únicas. Y estos lugares son los talleres de los artesanos. Por eso hoy, en esta última llamada, vamos a hacer una ruta por localidades famosas por su artesanía. Interesante tema. Pues nos encanta. Sí, vamos a hacer esa ruta. Nos acompañan, fíjense, vamos a visitar estas seis localidades. Puente del Arzobispo, Artá, Lagartera, Alpujarra, Camariñas, Aldaya. Pues sí, artesanía española. Manuel, que está ahí en primera posición, muy feliz. Escuche la pista, a ver. Venga. Los encajes de bolillos de esta localidad gallega eran la única carga española que llevaba el Titanic. Caramba, qué dices. Curioso, ¿eh? Sí. Gallega diría que Camariñas. Camariñas. Fíjese que un empresario gallego enviaba puntillas a su representante en Los Ángeles. Habían sido elaboradas por las palilleras sobre almohadillas en las que habían entrelazado hilos, lógicamente, pues con la ayuda de los bolillos. Camariñas y ese dato que llevaba el Titanic, precisamente. Esos encajes de bolillos. Muy bien, Manuel, respuesta correcta. Seguimos. Francisco, atención a la pista. A ver, buscamos otro pueblo. En este pueblo valenciano viven y trabajan la mayoría de los maestros abaniqueros españoles. Hombre, abaniqueros. Pueblo valenciano. Valenciano, quizá Aldaya. Aldaya, quizá no. No, es Aldaya. Y otro dato de récord, ¿eh? El único museo del mundo dedicado al abanico está, precisamente, en Aldaya. Pues ya lo saben. Visiten Aldaya. Seguimos, seguimos el recorrido. Manuel, vamos en busca de otra localidad. Qué duda cabe que la mejor fecha para viajar a Toledo y visitar este pueblo famoso por sus bordados es durante el Corpus Christi. Puente del Arzobispo. No es correcto. No es correcto. Pues no, Puente del Arzobispo no. Lo siento, Manuel. Aquí pierde 100 puntitos. Francisco, a por los puntos. Escuche. Un buen plan es comprar una cesta artesana en este pueblo, Mallorquín, para más datos, y estrenarla en una de sus preciosas playas. Cala Torta, por citar una. ¿Qué le parece? Pueblo Mallorquín. Artá. Artá. Junto a Capdapera. Artá mantiene la tradición cestera en Mallorca. Se realizan con hojas de garballó, que es una palmera autóctona, con una técnica de trenzado conocido como el arte de la llatra. ¡Mmm, qué maravilla! Claro que sí, esa artesanía popular. También en Artá, en Mallorca. Muy bien, Francisco. Y 100 puntitos que se lleva usted a su marcador. Ahí están. Seguimos el recorrido. Bueno, Juanjo, a ver si nos traes un poquito de cerámica. Pues sus cerámicas y las de Talavera de la Reina fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿De qué población? Ahora sí diría que es Puente del Arzobispo. Ahora toca, ¿verdad? El Puente del Arzobispo en 2019 y el motivo que sus procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI. Fíjense qué dato, ¿eh? Pues muy bien, respuesta correcta. Manuel, sí, tenemos una cerámica extraordinaria. Y, Francisco, vamos con la última pista. En esta comarca llevan muchos años reciclando. Sus jarapas son alfombras hechas a partir de trapos viejos. Jarapas. Y buscamos qué lugar. Diría Alpujarra, no estoy segura. Alpujarra, claro que sí. Sí, antaño las jarapas se utilizaban en las alpujarras granadinas para proteger el colchón y evitar el roce con los muelles. Claro que sí. Muy bien, Alpujarra. Bueno, pues vamos de nuevo a viajar a Toledo y... Sobre todo en el Corpus Christi. En el Corpus, las mujeres van a la procesión vestidas de lagarteranas y las fachadas se engalanan con verdaderas joyas textiles y se ha declarado fiesta de interés turístico regional y ha sido propuesta para ser declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. Lagartera, por lo tanto. La respuesta...